No me vengan a decir que en México estamos mejor hoy que antes, cuando en realidad ni siquiera sabemos qué ocurre en el país. Muchos repiten como loros que la economía está mejor. No lo está. Te están mintiendo a diario con eso. La prueba está en que cuando vas a hacer tus compras, todo está más caro y alcanzas menos ahorita que hace cinco años. Te dicen que el sistema de salud está excelente, pero tampoco es cierto. Recuerda que no hay ni medicinas y que 30 millones de mexicanos quedaron sin acceso a servicios médicos gubernamentales. La educación tampoco está mejor. Y no es solamente porque los libros son un mugrero, sino por todas las políticas fallidas del gobierno. La seguridad definitivamente está peor que antes y los criminales están sin control ni oposición por parte de un gobierno que los defiende en lugar de defender a los ciudadanos. ¿Y los ciudadanos? ¿Para cuándo tendrán derecho a saber en qué se gasta su dinero? Muchos me dirán que hoy tenemos el gobierno más transparente de la historia, pero eso tampoco es cierto. Para ejemplo, les pongo algunos botones. Cuando se cayó el helicóptero de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reservó las grabaciones de la cabina hasta el final del sexenio de López Obrador, aludiendo seguridad nacional. Cuando se cayó el repsamen, la Secretaría de Educación Pública reservó el expediente del colegio por cinco años, aludiendo a la seguridad nacional. El dirigente periodista Raúl Flores lo describió en aquella época como una maniobra para diluir la responsabilidad de Claudia Chainbaum. Cuando ocurrió el atentado de Citlaly, la senadora, la Fiscalía General de la República reservó la información por cinco años, y eso que solo era talco. Cuando se descubrió que el doctor Dr. Ackerman no era quien decía ser, su información académica se reservó también por cinco años por cuestiones de seguridad nacional. Después reservaron todo el expediente de Santa Lucía por cinco años más para evitar, dijeron, algún sabotaje a las obras del aeropuerto. Cuando capturaron y liberaron a Ovidio Guzmán, todos los expedientes al respecto fueron clasificados por cinco años, aludiendo otra vez a la seguridad nacional. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura también reservó toda la información del homenaje a Nason Joaquín García en el Palacio de Bellas Artes por cinco años. Martí Batres va a tener mucho que explicar de esto. Cuando se canceló el aeropuerto de Texcoco, la Sedena clasificó la información del aeropuerto internacional Felipe Ángeles como confidencial debido a la seguridad nacional. Dijeron que en esta ocasión era para evitar a los que los narcos utilizaran el aeropuerto para traficar drogas. En alguna ocasión mandaron traer a Evo Morales desde el Perú en un avión de la Fuerza Aérea. Y adivinen qué. Toda la información está reservada como de seguridad nacional por cinco años. En el 2019, la Secretaría de la Función Pública reservó la información de siete investigaciones en contra de Carlos Domelí, amigo del presidente y exdelegado federal de la Secretaría del Bienestar en Jalisco. Cuando comenzaron a combatir el huachicoleo, también reservaron la información que tenía Sedena por cinco años, alegando otra vez seguridad nacional. Tampoco Pemex se salva, porque reservaron por cinco años la agenda de Lozoya cuando supuestamente se negoció un soborno para asignar un contrato en la refinería de Tula. Después de eso, la misma Pemex reservó información del caso de Brecht, aun y cuando se sabe que la empresa había confirmado sobornos a funcionarios mexicanos. El caso de Fertinal también fue reservado por cinco años. Los planes de venta del avión presidencial también han sido reservados por cinco años. Incluso la venta a Tajikistán ha sido reservada por cinco años. Y las bitácoras de los vuelos particulares de Adán Augusto en aviones del Ejército o de la Guardia Nacional, o también de los funcionarios del gobierno y hasta la mascota de los Olmecas de Tabasco, también han sido clasificados como de Seguridad Nacional por cinco años. Los contratos para las vacunas de COVID también fueron reservados por cinco años. Al igual que la compra de Pegasus, el software espía que tanto negaron utilizar. Los detalles de las operaciones de la DEA en México. Y se dicen transparentes. ¿Realmente qué es lo que están ocultando? ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Obviamente lo que ocultan es la corrupción del gobierno y lo ocultan para esperar que la gente se olvide. Pero les digo que algunos de estos períodos de tiempo ya caducaron. Y hoy mismo estaré pidiendo la información a través de la plataforma de transparencia. Vamos a ver si me responden.